buenas tardes mi gente del youtube miren aquí vengo a dejarles este especial ok estas cremitas aquí en target están al precio de 2.99 tenemos un reembolso en la aplicación de ibarra de 3 dólares haciéndolas completamente gratis son dos por por aplicación así es que si ustedes tienen una aplicación lleven sus dos cremitas completamente gratis ok ahorita voy a escanear a ver si estas de aquí califican que yo creo que sí califican miren estas de olor a lavanda y yo llevo unas ahí miren ok porque voy a meter el recibo dos veces segurito me lo ponen mañana así es que por eso estoy llevando para aprovecharlo gratis ok miren ya escaneé estas de aquí estas estas moraditas así estas no están calificando ok para el reembolso de ibarra solamente están calificando estas de aquí así es que si ustedes quieren llevarse sus cremitas vénganse a su target más cercana y llévenselas completamente gratis 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 ok miren aquí están mis cremitas que yo estuve agarrando estuve agarrando 8 para subir el recibo en las dos aplicaciones es dos por aplicación acuérdense pero casi estoy segura que mañana me van a volver a poner el reembolso y después de subir este vídeo no creo que queden cremas aquí en target ya que nomás tenemos una pero espero puedan aprovechar quedaron muchitas todavía y la de color moradito no está calificando solamente esta miren esta que es así y ahí están las onzas 2.5 onzas aquí les voy a enseñar mi recibo lo que estuve pagando 5.98 pagué yo por cada dos cremas ibarra me regresó 6 dólares por dos haciéndolas gratis más una ganancia de dos centavitos por cada dos ok así es que bueno espero que ustedes lo puedan aprovechar nos vemos en otro próximo vídeo dios me los bendiga bye